Yo creo que fue por casualidad, o sea, fue el azar. O sea, estaba hace como nueve, diez años, venía de un proyecto de investigación en una universidad de Estados Unidos, en Reno, donde hay un gran archivo de estudios vascos de la diáspora, y ahí estaba enredando en archivos y encontré su nombre dentro de una especie de página web de la Filmoteca Vasca en la que aparecía su nombre y aparecían las dos piezas, y se señalaba que había ganado el premio especial a la cinematografía por la calidad, el premio especial a la calidad, en 1978, con una obra, con Irrinchi. Y ya, vi aquello y dije, bueno, ¿quién es esta mujer? ¿Por qué no sabemos nada de ella? ¿Por qué no la conocemos? Hace como nueve años, pues los archivos también de Internet eran mucho más pequeños, había menos material en Internet del que podamos tener hoy en día. Y bueno, aquello, pues ya me empezó a picar un poco la curiosidad y comencé a seguirle el rastro y a preguntar por ella y a investigar su obra. La verdad es que hubo un parón desde el momento en el que la encontré, bueno, pues por motivos personales y profesionales, pues dejé un poco esa historia aparcada y hace como tres años, cuatro años, la recuperé porque la Filmoteca Vasca me pidió que hiciese una especie de mapa de las mujeres cineastas vascas. Y dije, bueno, pues aquí, miren, lo yarte está tocando otra vez a mi puerta, ¿no? Y tengo que seguir o retomar esta historia. Y es entonces cuando decido acercarme a su obra y analizar su trabajo y pienso que es fundamental que hay que hacer algo, ¿no? Entonces ya escribo, me pongo en contacto con ella, hablo por primera vez con ella y establecemos así como una especie de relación epistolar telefónica, ¿no? Digámoslo así. Ella ve mis textos, me lo agradece, le gusta, se ve identificada en lo que yo escribo y le pido, por favor, que me deje registrarla. En un principio va a ser un registro en cámara porque es una mujer que había estado prácticamente 40 años fuera del espacio público, era una desconocida, era una mujer anónima y no sabíamos nada de ella, ¿no? Entonces yo le pido eso, que por favor, que nos deje registrarla, ¿no? Ella es reticente a ponerse delante de una cámara, pues porque ella siempre ha trabajado detrás, para empezar es creadora, no se ve como personaje público y además no se gusta en ese papel. Y me pone objeciones, pero cuando yo le digo que no vamos a hacer nada, que ella no quiere hacer, es entonces cuando abre la puerta, ¿no? Y cuando abre la puerta a registrarla, contarme sobre lo que ha vivido, sobre lo que ha creado, pues no se resiste y comienza ahí ese juego con ella y el tratar de registrar además ese momento tan importante que es la primera vez en la que ella vuelve a aparecer en el espacio público, ¿no? Sea como sea, con la reacción que sea, con esa especie de toque naif y auténtico que tiene ese momento. La verdad es que es un placer, o sea, es muy bonito volver a jugar con el sentido que le han dado otros o otras a sus imágenes, a sus sonidos, reinterpretarlos, generar una especie de coherencia en el relato, un juego, un conflicto incluso, ¿no? Entre unas imágenes y otras, ¿no? Pero sobre todo me ha gustado mucho el diálogo que eso me ha permitido establecer con la obra audiovisual de Minicholo y Arte, ¿no? Porque la película está pensada formalmente para que dialogue, ¿no? Para que juegue y que adopte de alguna manera esos mismos puntos de partida en los que trabajó Miren a la hora de desarrollar su trabajo, ¿no? Su obra artística, ¿no? Y eso me ha gustado mucho y luego, bueno, pues sobre todo trabajar con el sonido que para mí el sonido es casi la base de mi audiovisual, de mi visión audiovisual también, ¿no? Porque lo llevo en vena, ¿no? Vengo de trabajar con el sonido, vengo de la radio y para mí, pues, es algo muy importante que a veces pasa siempre a segundo plano, ¿no? Y en cambio yo creo que tuviera un protagonismo especial y creo que lo tiene en esta película. Además, Irrinchi, ¿no? Irrinchi, el nombre simplemente de la primera obra de Miren es ese grito, ¿no? Es ese canto, es ese alarido, entre comillas, ¿no? Que, bueno, que es un sonido muy especial para nosotras allá, ¿no? En Euskadi. Es dialogar también con un poco esa forma de observacional, ¿no? De ir registrando lo que se va viendo, lo que se va trabajando, ¿no? Si registras, por ejemplo, un archivo fílmico que sea de una manera observadora, ¿no? Observacional, que respires lo que se siente en ese momento. Yo creo que ella, cuando realizó Irrinchi, nos transmitía a través de su juego formal lo que se respiraba en aquel momento en Euskadi. Y lo hacía así, ¿no? Deteniéndose, jugando, observando, ¿no? Y trasladando eso, ¿no? Degustando las imágenes, degustando los sonidos. O sea, es un punto de partida, no el único, pero me parece un punto de partida que es algo fundamental en mi forma de ver el cine, ¿no? Es un poco llenar los huecos, ¿no? Como cuando se hace análisis fílmico y tienes que llenar esos huecos que en una primera mirada no se ven, ¿no? Ese sentido que hay detrás, ¿no? Y yo creo que ese sentido también en esos vacíos que dices, de los que hablas, pues también está en llenarlos con esas historias que no han sido contadas, ¿no? Y que son la cara B de esa historia grande, total, que siempre nos han contado, ¿no? Esas historias más pequeñas, pero que a veces son más jugosas y que a mí particularmente me interesan. A veces hay gente que habla de los perdedores, ¿no? A mí me gusta hablar de los no vencidos, ¿no? Y creo que en este caso, pues, Mirencho es una no vencida. Mirencho es una mujer que, bueno, tendría que haber tenido otro reconocimiento y que podría haber dado mucho de sí su carrera. Es una de esas historias que han vivido tantas y tantas mujeres a lo largo de nuestra historia que me parecía fundamental recogerla y contarla. Necesitamos referentes y lo seguimos necesitando hasta que este contexto histórico en el que nos movemos no se supere, ¿no? Bueno, yo llevo muchos años escribiendo y es una forma, yo tengo una forma de decir, un colega suele decir que escribes en zigzag, pero todo alcanza al final el significado y no sé cómo lo haces, ¿no? Yo le digo, bueno, no será para tanto, ¿no? Pero sí, es cierto que escribo en zigzag y que me gusta hacer muchos detournements que se llaman, ¿no? Y escaparme y para luego volver, ¿no? Y es un juego que también realizo en esta película, no solo en la parte fullman, sino a través de la voz, ¿no? Lo de la voz fue algo bastante obligatorio. Yo estoy acostumbrada a poner la voz en piezas audiovisuales, en la radio, etcétera, ¿no? Y ese, para mí, era una cosa que no quería hacer. Es curioso, pero yo no lo quería. El primer montaje de la película iba a ser. Y entonces, el montador y parte, alma, de este proyecto junto a mí, ¿no? Porque ha creído desde el principio en esta historia conmigo, ha sido Logan Dufreser, me decía, tienes que aparecer, no importa, sé valiente y que tu voz esté ahí, ¿no? Yo quería quedarme un poco en la retaguardia, ¿no? Yo quería, no quería estar delante. Yo solo quería que se visibilizara la voz de Miren, ¿no? Y para eso quería una pieza limpia y en la que suelo hablar a ella, porque había estado mucho tiempo sin hablar. Y entonces, uno de los planteamientos políticos y formales de la película es ese, ¿no? El que ella, solamente ella hable. Sin que nos despistemos en nada más, ¿no? En escuchar la limpia, ¿no? Y claro, poner mi voz significaba entrar en contradicción con ese planteamiento. Pero creo que, de alguna manera, en el resultado final ha encajado, ¿no? O sea, me he desvestido mucho, he desvestido mucho mi voz. Trabajamos mucho tiempo con la voz junto a Aymar Olascoaga, que es también otro sonidista en el estudio con el que trabajé. Y me dice, desnuda la voz, olvídate de todo lo que has hecho hasta ahora, ¿no? Y déjala limpia y olvida tus registros anteriores, ¿no? Y eso es lo que hice. Hay gente que me dice que le parece muy distante, ¿no? Muy distante, ¿no? Pero creo que al final ha encajado de una forma coherente y ha dialogado, ¿no? Mis palabras, mis escritos, con eso que estamos viendo, ¿no? Yo estoy contenta con ese resultado que en un principio, para mí, yo me negaba a hacer algo así. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.